La Secretaría de Salud de Estado Aida, por decir primeramente que yo, presidente, el doctor Andoramor, con nuestra ministra del Partido Popular para la Salud, la doctora Magalhães de Dios Línea, que seguimos estableciendo el sistema público, la doctora de Estado. Y es un interés social con la Secretaría de Seguridad y Trabajador. Y con el equipo de Secretaría de Seguridad y Trabajador, que está en la Universidad de México, hemos tenido que ser un ordenador de entrega de cargos, fivos, entrega de defensa, clasificación, personal, obrero, administrativo, médico, matrimonial, jubilado. También un gran compromiso de la Universidad de Barcelona de Bajarenda, que también está haciendo un todo, estado beneficiado con cargos, fivos para los trabajadores de la Fundación Misión Bajarenda. En su 20 aniversario, en este mes de abril de 2023, de Bajarenda se han venido realizando actividades en la Secretaría de Salud Integral Comunitaria, con jornadas científicas, con jornadas de creativos culturales, de distintos ciudadanos y de los estados, con los constructores populares, que de verdad que tenemos un equipo establecido en el Sistema Público Nacional de Salud y en la Fundación Misión Bajarenda. También estamos llevando a cabo también la segunda fase de las pericomías de salud, cinco constructores priorizados en esta segunda fase en el Estado de Bajarenda. Y bueno, estamos trabajando de la mano en unión cívico-militar con los petros de la Unión Bajarenda, con el equipo del Partido Socialista de Venezuela y nuestros trabajadores, por supuesto. Así que también viene para esta próxima semana un plan quirúrgico nacional que estamos estableciendo esa deuda quirúrgica que tenemos en el Estado para darles respuesta al PEN-APP, uno porque es el buen gobierno, esas personas que solicitan ayuda, nosotros como sector salud le estamos dando una respuesta oportuna y totalmente gratuita, como nos ha dado nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra ministra de Salud. Gracias. Gracias. Gracias.